Fuerza la alabanza Si tú tienes fe, toca el mando del Señor en esta noche Si tú tienes fe, toca el mando del Señor en esta noche Y un milagro heralará, y un milagro heralará Si tú tocas el mando en esta noche Y un milagro recibirás Si tú tocas el mando de Dios en esta noche Si tú tienes fe, toca el mando del Señor en esta noche Si tú tienes fe, toca el mando del Señor en esta noche Y un milagro heralará, y un milagro heralará Si tú tocas el mando en esta noche Y un milagro recibirás Si tú tocas el mando de Dios en esta noche El cordero que fue inmolado El destino de tomar el poder El cordero que fue inmolado El destino de tomar el poder La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza El cordero que fue inmolado El destino de tomar el poder El cordero que fue inmolado El destino de tomar el poder La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza Pero levanten las manos Los que quieran seguir Peleando la batalla Con Cristo al capitán Pero levanten las manos Los que quieran seguir Peleando la batalla Con Cristo al capitán El que dará la gracia El que dará el poder El que dará la unión Para poder vencer El que dará la gracia El que dará la unión Para poder vencer Me dará la gracia para poder vencer Él te dará el poder para poder vencer Él te dará la unción para poder vencer Él te dará la gracia, él te dará el poder Él te dará la unción para poder vencer Levanta tu mano arriba, a la ába que va terrible Levanta tu mano arriba, alaba que va terrible Pero se lo alaba así, pero se lo alaba así Porque así, así, así Así se alaba el Dios de la gloria, con alegría, con gozo Oh mi alma te alaba Señor Se está sintiendo su presencia, se está moviendo con poder Él te dará la gracia, Él te dará el poder Él te dará la unción, para que lo alabes, para que te goces Para que lo alabes, para que te goces Él te dará la gracia, Él te dará el poder Él te dará la unción, para poder vencer Si viniste a la bala, alabale, si viniste a buscarle, buscale Si viniste a la bala, alabale, si viniste a buscarle, buscale Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Que viva, 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 que viva Él quiere libertarte, Él quiere libertarte, Él quiere glorificarte en su vida Él quiere que tú le adora, Él quiere que tú lo alabes Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le alabo, por eso es que yo le canto Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Que viva, 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 que Escritura, indorzando el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura, aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bautizándolos en tu nombre, aleluya, para que el Evangelio sea extendido a todas las naciones, por eso es que no me canso de alabarte, amada amiga, amado amigo, en este día te invitamos para que recibas a nuestro Señor Jesucristo como salvador de tu vida, alaba la gloria, alaba el poder de Dios, se está sintiendo una presencia, Espíritu Santo y fuego, oh, saca la janda, urra, bababa, seque, alaba, soba, bandiribizaya, irra, bababa, soba, bandiribizaya, irra, bababa, soba, bandiribizaya, irra, bababa, soba, banderebe, oh, el Espíritu Santo está tocándote ahora, suéltate, suéltate a las manos de Dios, el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo te llena, mira, mira, cuando te toca el poder de Dios, ahora siente el fuego, siente la gloria de Dios, siente el poder de Dios, siente esa unción, que te glorifique en esta hora, que te llena, que te toca, oh, saca la vasalla, oh, yo siento su presencia, se está derramando la gloria, se está derramando la opción de Dios, ahora, suéltate, suéltate aquí, deja la carga, deja el problema, deja la tribulación, deja la aflicción, porque el Cristo de la gloria ha llegado para bendecir tu vida, alaba la gloria de Dios, glorifica su nombre, y síguelo alabando, aleluya, vive en Cristo, así, 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 pero deja lo que te toque, pero deja lo que te llene, vamos a hacerlo un poco más rápido allí, para alabar y glorificar su nombre, seguir sintiendo su presencia, vamos a alabarle, alabarle porque él vive, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va poder yo Pero deja lo que te toque, permítale que te viene Puse un poder, gloria Puse un poder y gloria Mírate esto ti te toco a Nazareno ahora Hay un fuego, hay un fuego dentro de ti Ese fuego lo puedo sentir Ay, suelto, mi alma que bendice Alaba la gloria del que vive Ay, sabay, asoba, bandir misaya Oh, terebequeta, babasoba Urra, babababababa, asoba, bandir misaya Oh, poder de Dios, poder de Dios ha descendido ahora Poder de Dios ha descendido de lo alto Oh, mi alma que alaba Alaba la gloria del que vive para siempre Alaba la hermano, alaba Alaba la hermano, alaba Alaba la hermano, alaba Alaba la hermano, alaba Si viniste a la mano, alávale Si viniste a la mano, alávale Si viniste a buscarle, búscale Levanta la mano arriba Alaba toda la que pide Levanta la mano arriba Alaba toda la que pide Alaba, 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 alaba Dios Alaba, 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 alaba Dios Arriba las manos, comienza a caer la opción de Dios Comienza a caer el poder de Dios sobre tu vida Oh Santa Aleluya, oh bendito Dios de la gloria Poder se derramará, poder se derramará Poder se derramará, poder se derramará Se derramará, se derramará, se derramará Se derramará el poder del Dios, el poder del Dios El poder del Dios, el poder del Dios Se derramará, se derramó, se derramó sobre tu vida Llévate ese gozo, llévate esa alegría Aleluya, el Cristo de la gloria El estará contigo todos los días de vida Agaba la gloria del Cristo maravilloso A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre le damos gloria, a su nombre le damos gloria Agaba la gloria de Dios para siempre Con los siglos, de los siglos Aleluya Suerte la alabanza Vive Cristo Sí, 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 sí Has cambiado mi lamento en gozo Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callada Dios, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en gozo Dios, Dios mío, te alabaré Dios, Dios mío, te alabaré Porque has cambiado mi lamento en gozo Dios, Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en gozo Te sueñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callada Dios, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en gozo Dios, Dios mío, te alabaré Porque has cambiado mi lamento en gozo Dios, Dios mío, te alabaré La fuente de arriba Fluyendo está Agua de la vida Piensa que asusté Y tómate Ya jamás tendré Más gozo del cielo Tú puedes tener Más gozo del cielo Tú puedes tener Pero la fuente de arriba Fluyendo está Agua de la vida Piensa que asusté Si tomas de ella Amar entre el ser Más gozo del cielo Tú puedes tener Más gozo del cielo Tú puedes tener Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Ya, ya, ya El fuego descendió Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Del Espíritu Santo de Dios Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Ya, ya, ya El fuego descendió Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Del Espíritu Santo de Dios Que te falta para ser salvo Que te falta para ser Que te falta para que Sientas este juego Que te coste Si tú tienes algo en tu vida Que lo quieres arrebatar Prepárate para que Sientas este juego Que te coste Que te falta para ser salvo Que te falta para creer Que te falta para que Sientas este juego Que te coste Si tú tienes algo en tu vida Que lo quieres arrebatar Prepárate para que Sientas este juego Que te coste Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego, pentecosté Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego, pentecosté Aquel que caminó, sobre las aguas, está aquí, aquí caminando Aquel que caminó, sobre las aguas, está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando, te está tocando, te está llenando Te está tocando, te está llenando, te toca y te llena, te toca y te llena Ahora suéltate las manos de Dios, aleluya, el Espíritu del Nazareno Se pasea en este lugar, Él quiere tocarte, Él quiere bendecirte Abre tu corazón a Cristo, abre tu corazón ahora y suéltate las manos de Dios, aleluya Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Mi hermano que tu has venido Mi hermano que tu has venido Incluso tú te alabas, y entonces porque no adoras Yo siento que se pasea, el Cristo de Galilea Yo siento que se pasea, el Cristo de Galicia, por la derecha, por la izquierda, por el centro, por el centro Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea El vive y el habita, el vive y el habita Ahora el Cristo de la gloria, se está paseando, se está tocando Oh yo siento su poder ahora, oh Espíritu Santo, sombra de los cuatro vientos Comienza a ministrar ahora, comienza a ministrar esta vida A través del alabanza, aleluya Oh yo siento que se pasea, siento su presencia Ay mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh santa más alta Y roba mamá, yo me va a tener en cuenta El poder de Dios se derrama, el poder de Dios se derrama ahora Ay santo, mi alma te alaba, alábala, 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 porque la estrella se derrama Aleluya, aleluya, oh santo, mi alma te bendice Se siente su presencia, se está manifestando Se siente su presencia, se está manifestando Yo siento que se pasea Yo siento que se pasea Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, se pasea Ya está pasando, ya está pasando Que te llena, que te llena, que te llena, que te llena con poder, pobre de Dios ahora, pobre de Dios que llena, pobre de Dios ahora Oh santo, mi alma te alaba Jehová, oh mi alma te bendice Dios de la gloria, me quiere tocar en esta noche, me quiere tocar en este día A todo aquel que hoy está alabanza, aleluya, oh mi alma te bendice Jehová, rompe las cadenas ahora, rompe las ataduras Rompe las cadenas, comienza a tocar, a cada uno Dios de la gloria, manifiesta tu poder y tu gloria, manifiestate con poder Oh mi alma te bendice Señor, siento que todo mi cuerpo se llena de tu presencia, mi Dios hoy santo Así, 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 yo siento que siempre sea el gusto de Galilea Yo siento que se pasea el gusto de Galilea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea Y a su nombre, 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 y a su nombre Y a su nombre... Alaba la gloria del rey, alábale porque el vive, levanta tu movimento y glorifica a ese Cristo maravilloso Para el sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, aleluya, ¡que viva Cristo para siempre! ¡Sempre!